¿Celos de qué? Si creo que estoy en mi derecho De andar con quien me da la gana Ya ni sé para qué te contesto ¿Celos de qué? Ni modo de estarte esperando Si fuiste demasiado claro Al decir que habíamos terminado No me digas que ahora sí te afecta Que tengo otro amor No pensaste que muy pronto Yo tendría una mejor opción Yo no sé por qué me celas Si contigo ya no hay compromiso Se te olvida que tiraste al piso Lo que había entre tú y yo Yo no sé por qué me celas Lo que nunca habías hecho antes Cuando deberías de preocuparte Por seguir tu dirección Y no estarme preguntando ¿Quién me pudo hacer feliz? Ya no me busques Porque alguien más podría Porque alguien más podría Sentir celos de ti Yo no sé por qué me celas Yo no sé por qué me celas Lo que no sé por qué me celas Lo que nunca habías hecho antes Lo que nunca habías hecho antes Cuando deberías de preocuparte Por seguir tu dirección Y no estarme preguntando Y no estarme preguntando ¿Quién me pudo hacer feliz? Ya no me busques Porque alguien más podría Sentir celos de ti ¿Quién me pudo hacer feliz?